Es la verdad, ¿eh? ¡Qué puerco! Vamos a dar comienzo con lo insólito del espectáculo. A ver. Y un tema que me encanta porque ahora sí tengo tela de dónde cortar. Conflictivas dentro de los foros. Ahora sí que conflictivas y conflictivos porque es larga la lista. Vamos a comenzar con Alicia Machado que es la reina de las problemáticas porque es muy liosa. Fíjate que Alicia Machado es muy liosa. Ustedes conocen a Ida Cuevas y es un encanto de persona y en un reality se hicieron de palabras porque es muy broncudita. Alicia Machado es muy broncudita y entonces tuvo un dime y direte con Ida Cuevas. Pero sus más recientes cosas fascinerosas es ahora en la familia con Liendre porque fíjate, tuvo problema. Familia con Liendre. Familia con suerte. Con suerte. Porque fíjate, tuvo problema. Ahí les va la lista que es larguísima. Daniela Castro, la hermana de Yolanda Andrade, Luzelena González, Alejandra Guzmán. O sea, tuvo problemas. Metió en varios vericuetos a la producción. Vericuetos. Y la única que sí le puso un estate quieto, que cosa que se lo aplaudo porque sí le, ahora sí que ella sí es, le gusta mucho la trompada. Alejandra Guzmán que sí le fue a tocar al camerino y le puso, pues, hasta aquí porque ya está de verdad, pues, la tenía pobrecita Alejandra Guzmán con sus dolencias en la retaguardia. Y esta mujer la tenía ahí, ya la tenía dos horas ahí esperando el... Pero la Machado, ¡ah! Y no soy colectiva. La Machado siempre, siempre como que odiola en las entrevistas. Ella siempre dijo que era mentira. Pues, Daniela Castro aquí trajo a Mara Patricia Castañeda de Fernández una entrevista y con sus propios labios Daniela Castro aceptó que sí era muy, este, pues, muy liosita Alicia Machado, ¿eh? Ella es la reina, la coronamos como la soberana de las liosas. Vamos ahora, fíjate, Mario Cimarro, tenemos a Mario Cimarro que fíjate que también es un... Pues, para actrices como Surya Vega, Danita García y Ninel Conde, ha sido una pesadilla trabajar con él. Ah, tuvo muchas bronzas. Pero también en Estados Unidos, ¿no? Sí, bueno, sí, bueno. Muchas patanerías, muchas patanerías. Incluso un director que quiso ponerle su... Pues, ahora sí que quiso meterlo en cintura, que hasta le sacó el revólver, tú. Que hasta le sacó el revólver. ¿Quién? Entonces, Mario Cimarro. ¿Quién? ¿Quién? ¿Al director? Al director de escena que estaba en ese momento, pues, en una telenovela que se grabó. ¿Pero cómo llegas a grabar con una pistola? Pues, de pronto, ya sabes. Ay, pues, si aquí luego andan con la falluca. Aquí adentro luego andan con la falluca. Pues, ¿por qué no? Fíjate que tenemos también a Lorena Velázquez. Que ella va de la mano, no es que sea la mejor liosa, sino que es muy, este, no, es combativa, no se deja. Entonces, va de la mano. A veces, los que no somos dejados, nos toman por conflictivos. Pero ella, yo, exacto. Pero ella, Lorena Velázquez, es de las que no se dejan, de las que no se achica ante nada. Y entonces, estuvo Dimes y Diretes con Alicia Machado, justamente. ¿En dónde? En una obra de teatro. En Un amante a la medida. Mira, porque Alicia Machado le dijo que era una ruquita. Y luego esta Lorenita Velázquez le dijo, usted, este señorita, este, ya usted está, usted ya está quedada. No me diga usted ruquita, dice. Usted ya está quedada. O sea, yo cuando tenía su edad, ya tenía yo tres maridos. Ay, no. Sí, sí, sí. No es nada de cada, este, Lorena Velázquez. Y también te voy a decir algo. Hace poco también se bronqueó muy fuerte con Enrique Guzmán en una obra de teatro. Porque, según esto, dice Lorena que le levantó la mano, que le levantó la mano. Entonces, Lorena Velázquez, ahora sí que es de las mías. Combativa. Combativa, Andrea Legarreta. O sea, la diferencia de combativo y conflictivo. Está bien, ¿no? Porque ya ves que luego quieren treparse a las barbas como Laura allí. Ya ves que luego se nos quería trepar a las barbas y no se vale. De pronto, de pronto no quería, no quería. ¿No será que este es el rey conflictivo? De pronto, Andrea Legarreta tiene muchos años en hoy, entonces hay que respetarle su lugar. Andrea Legarreta hay que respetarle su lugar. Pero entre Laura y yo ya no hay ningún problema de nada. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Hubo, hubo. No sigamos no, ¿eh? ¿No? O sea, no. O sea, ya está zanjado el tema. No, ¿sabes qué? Lo que pasa es que Laura allí, a la hora de hablar, es como, tú te adoras muy de... A ver, tranquila, Laura allí. Tranquila, Laura allí, ¿qué querías decir? Muy sobrada, muy sobrada. Pues este, Rogelio Guerra, vamos a pasar con Rogelio Guerra, que es un primerísimo actor, pero también es este muy... ¿sabes qué es? Raulito se deja de demasiado... es intenso. Ajá. Es intenso y entonces luego en las escenas en donde tiene bronca y todo, no guarda la justa medida y entonces se va. Claro. Incluso en una escena con Lucía Leticia Méndez Pérez, sí le dio, ahora sí que la bofetada se la dio de Adevis y luego también a Ana Choquetti hasta al hospital de la mujer la mandó porque... No, ¿es cierto? Le apretó demasiado el cogote, sí, le apretó demasiado, en una escena donde supuestamente la tenía que ahorcar. Oye, Rogelio, en serio. Le apretó el cogote. Dígate que Rogelio sí lo cuesta trabajo. Yo la fui a entrevistar hasta al policlínico, a la actriz. A lo mejor fue la intensidad de la escena, pero si lo conocen es un... Es que hay actor, es que sí, bueno, pueden ser más intensos que otros y bueno, a veces si se da un poquito, te pasaste ya sea en el beso o en la cachetada o en el regalo. Ya ves ahora también como Laura León hasta le botó las amalgamas a Jorge Ortiz de Pinedo con el cachetadón en los hogares. Bueno, es así, pero... Pero eso es divertido. Pero se disculpó. O sea, la intensidad al actor es distinta. A ser alguien que no llega al foro, que no se quiere poner la ropa, que... Ve tú a saber, o sea... Alguien como Mario Simarro. Sí, sí. Pues don Rogelio Guerra tuvo. Sí, que sí era agresivo, de verdad. Oye, pero ahora te toca a ti hablar con verdad, Galilea. ¿Por qué? No quiero que maquilles las cosas. ¿Por qué? Paulina Rubio, que Paulina Rubio también de pronto va y siembra las maledicencias a los foros porque... ¿Y yo qué? Espera, porque los productores de pronto los meten en brollos. Fíjate, estaba un día, ya recordamos su petulancia, cuando fue al programa Muévete, que dejó con la palabra en la boca a Maribel Guardia. ¿Te acuerdas? No, espérame, espérame. Ahí le estaban diciendo a Maribel lo que tenía que preguntar. Sí, eso fue culpa del productor que para conflictivos, ese producto... Ah, sí, o sea, fue cuatro, fue tretas. Y le sacató una orden y después Maribel ya no supo qué hacer. Pues ahí, yo recuerdo que le extendía las manos para saludarla y la dejó con el saludo en la boca. Porque no le pareció a Paulina lo que ella le había preguntado. Pero ahora yo también quiero... Que maquinó el productor. O sea, una treta. O sea, había una cuestión, pues sí, personal, había Rose y entonces las enfrentó. Es que ella pidió, Paulina pidió que no le preguntaran eso. Eso. Y le mandaron la orden de que lo preguntaran y pues Maribel lo... Pero ahora, Galilea, me contaron que un día Paulina Rubio tuvo una arrogancia para contigo, que la fuiste a entrevistar y que le dijo que la señora se vaya a cambiar porque yo no le doy la entrevista. Ahí te va, mira. A ver. Cuando uno es un conductor... Sí. Uno es un conductor del público hacia el artista. Correcto. La señora era la invitada. La imagen de Paulina era toda en morado. Y yo ese día casualmente estaba de morado y ella tiene razón. O sea, ella tenía razón, oye, pero no es ella, no fue ella. Fue de parte de la disquera. Fue de parte de la disquera. Oye, ¿tú crees que Paulina viene morado? Y yo, ¿qué dije? Pero, por supuesto, me cambio. Ella es la estrella. Y te cambiaste. Y así es, amigo. No me encantó la manera. No, porque no traía yo otro vestido. Y Paulina entró súper linda. En ningún momento ella mandó a lo mejor la disquera en un modo para que ella no se molestara. Pues lo hizo, pero no fue en mal rollo. Yo también creo que no. Tú eres muy mona, pero es malmodienta. Paulina Rubio es malmodienta. Ay, no sé. La semana entrante vamos a continuar porque hay otros. Es una larga vista. Exacto. Ana Martín, Laura Bosto, este, me faltaron Lucía Méndez. Ah, ahí sí, yo te apoyo. Ahí sí, porque me... A ver, ahí sí me consta. Lo que la señora sigue diciendo que no, a mí me consta. Y yo no tengo ninguna necesidad de estar mintiendo, aunque diga... Y qué bueno que reconoce que ella no es una conductora bonita que nada más se sienta a aplaudir. Qué bueno que lo reconoce porque no es bonita. Y dice que me pagan por hablar mal de ella y no me has dado lo correspondiente a Mario, ¿eh? Ahorita te pago tu reloj de oro. Vamos ahora con nuestros compañeros. Cuéntame de la sección, Fonky, por favor.